Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes informaciones importantes relacionadas al sistema educativo. Le invito a que se suscriban al canal. Ya somos 45,860 personas que siguen este espacio. Si no lo ha hecho, te invito a que lo hagas, que actives la campanita, que compartas el contenido. Eso nos ayuda bastante a nosotros a seguir creciendo en esta plataforma. Señores, vamos a hablar de un tema muy interesante para el sistema educativo y que sé que muchos docentes nuevos y viejos se encuentran un tanto perdidos en esta situación que es la adecuación curricular. Todos hablan de la adecuación curricular. Todos hablan de ella. Muy poco la entienden en sí. Entonces, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos que dirige la doctora Ansel Shecker, pues lanzó esta especie de circular, diría yo, y es una especie de circular que va dirigida a los directores y directoras regionales, distritales y de centros educativos. Dice aquí, después de un saludo cordialmente, después de saludar cordialmente, nos dirigimos a ustedes para tomar, retomar, perdón, las orientaciones sobre el proceso de adecuación curricular. Escuchen bien aquí, retomar las orientaciones. Eso aquí evidencia claramente que las primeras orientaciones, pues no han llegado como deben de llegar. Y, pues, el que me escucha sabe que es así. Muchos docentes no entienden qué es lo que se va a hacer con la adecuación, cuál es el proceso, qué es lo que se pide. Lamentablemente, vamos a seguir leyendo acá. Para retomar las orientaciones sobre el proceso de adecuación curricular iniciado en el año escolar en curso, o sea, año escolar 2022-2023, para cada uno de los niveles educativos. Les recordamos que este proceso es parte del mandato de la ordenanza 04-2021 aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Por tanto, informamos que durante el año escolar 2022-2023 se estará desarrollando en los centros educativos este proceso pedagógico a partir de la adecuación curricular. Se invita a los docentes a ir registrando sus observaciones y valoraciones. Escuchen bien acá, se le invita a los docentes a ir registrando sus observaciones y valoraciones, ya que a final de año escolar, éstas se recogerán para realizar los ajustes y presentar la versión definitiva de la adecuación curricular. Es decir, que esa adecuación curricular no es la adecuación curricular oficial aún. Se está en este año un proceso para ese probatorio para que esos docentes, el sistema educativo, haga las observaciones del lugar y luego recoger todas esas observaciones y presentar la versión definitiva a la adecuación curricular. Dice aquí que a continuación presentamos las principales novedades y características para cada nivel educativo y realizaremos algunas precisiones sobre temas relacionados. Para el nivel inicial, dice aquí que el proceso de adecuación curricular tuvo énfasis en el primer ciclo. En segundo lugar, dice, un referente de partida fueron los ajustes realizados en el segundo ciclo y la consulta y participación de las instituciones que diseñan u concretan políticas y acciones destinadas a los primeros años de vida. La adecuación curricular, la adecuación, revisa la oferta educativa del primer ciclo de la educación inicial planteada en el diseño curricular a partir de las informaciones, informaciones, informes, perdón, y evaluaciones y diagnósticos realizados durante los últimos cinco años y la consulta y aportes de instituciones que atienden a esta población. O sea, que eso se lleva ya un tiempo para ese consultando. En el segundo ciclo del nivel inicial se registran, aquí viene, se registran y replantean la estructura de la malla curricular. La malla curricular es el diseño curricular que nosotros conocemos para ese nivel. definiendo y construyendo de forma consensual lineamientos y herramientas y apoyos que orienten la articulación y faciliten el tránsito formativo a lo interno del nivel inicial con el nivel primario. El registro, esto es un punto importante, señores, el registro tal y como lo conocemos en el nivel inicial, dice, el registro de nivel inicial no ha tenido ninguna modificación aún. si se han estado distribuyendo en diferentes regionales conforme a la disponibilidad existente en los almacenes. Es lástima, señores, que los registros tardan años escolares casi completo para llegar a los centros educativos. Aquí aclara que el registro de nivel inicial no ha tenido ninguna modificación hasta el momento o aún. Puede ser que la tenga más adelante. Vamos a ver la parte del nivel primario. Nivel primario. Se tomaron en cuenta los contenidos priorizados durante el año escolar 2020-2021, que fue el año de pandemia. Informe de consulta y el currículo de pandemia del sistema de integración centroamericana SICA. Aquí vienen otros puntos del nivel primario. Se asumen y redimensionan los ejes transversales como problemática que impactan a la sociedad. Se agrupan en tres las competencias fundamentales para dar respuesta a las características del nivel. Todas esas especificaciones están en la adecuación curricular del nivel primario. Se asumen competencias específicas por ciclo y grado en cada área curricular. Se resumen indicadores de logro. O sea, se resumen indicadores de logro. Se realiza un proceso de análisis y pertinencia de los contenidos asumidos, asumiendo los esenciales. Dice aquí que los niveles de dominio quedan expresados en las competencias del ciclo. Y aquí dice el documento de la ecuación curricular del nivel primario fue colocado en formato digital en la página web de Educando, que es una página que pertenece al Ministerio de Educación, un portal. Ahí pueden irlo a ver y aquí está el enlace. No me va a dar porque esto es una imagen que tengo aquí. Si no le mostráramos allá mismo dice aquí también, escuchen bien, el registro del nivel primario está en proceso de ajustes en correspondencia con la adecuación curricular. Es decir, no tenemos hasta el momento un registro oficial del nivel primario que esté acorde con la adecuación curricular. Todavía no lo tenemos. Está en proceso de ajuste para que esté en correspondencia con la adecuación curricular. Y en breve, ese en breve puede casi terminar el año y no llegar ese registro a estar ni siquiera en formato digital. Pero vamos a confiar de que sí va a estar. En breve estará disponible en formato digital. Hasta el momento se procede, hasta tanto se proceda con la impresión. O sea, hasta tanto se imprima lo mismo. Dice aquí el primer ciclo se lleva a cabo en el primer ciclo se lleva a cabo el programa construyendo la base de los aprendizajes con base, con base para fortalecer los aprendizajes de la lectura y la escritura y matemática. Las guías de secuencia didáctica de este programa, así como las guías de segundo ciclo, son recursos muy importantes para el desarrollo curricular, pues incluyen la competencia específica, contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje relevante para la implementación en el aula y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Vamos al nivel secundario, que sé que es mi nivel, vamos a decirlo así, y me interesa mucho aquí algo que vi. Se organizan y generan de forma coherente las competencias específicas, tributando directamente a las competencias fundamentales en todas las áreas curriculares. Los criterios e indicadores de logros responden directamente a las competencias y permiten su evaluación durante todo el año. Las áreas curriculares definen claramente su enseñanza y finalidad en el mismo diseño curricular. Las áreas curriculares definen claramente su naturaleza y finalidad. Eso está en la adecuación curricular. Ustedes van a ver la naturaleza, las áreas y todo eso, y la finalidad. Dice aquí, los ejes transversales son recuperados con la finalidad. Antes no se usaban los ejes transversales, lo han dejado de usar, ahora se van a usar de nuevo, se están usando en la adecuación. Los ejes transversales son recuperados con la finalidad de dar respuestas a las problemáticas y situaciones locales a nivel nacional y global, permitiendo articular las áreas con una dinámica diversa para el desarrollo y puesta en práctica de las competencias. Los contenidos curriculares se han priorizado, permitiendo así su profundización y medición efectiva con las competencias. Se ha establecido mayor sistematización y coherencia con el perfil de egreso, las competencias contenidos e indicadores de logro del diseño del nivel. Miren aquí, se ha introducido la competencia del ciclo en el área curricular, facilitando los niveles de dominio y los criterios de forma más directa con las competencias específicas e indicadores de logro. Y aquí dice, el documento oficial de la adecuación curricular del nivel secundario estará colocado en formato digital en la página web de Educando. Pero fíjense esa parte acá, de Educando, hasta que se registra, señores registros. El registro de nivel secundario se pondrá a disposición a la mayor brevedad posible, también en formato digital, hasta que esté, hasta que esté listo, lista la impresión. Es decir, todavía, hasta el momento, no tenemos un registro del nivel secundario que esté acorde, que vaya en consonancia con la adecuación curricular. O sea, que los registros que tenemos parece que se van a cambiar, al parecer se van a cambiar, pero todavía no lo tenemos claro eso, todavía no están disponibles. Mientras tanto, no sabemos si tenemos que trabajar con esos o cómo lo haríamos, ¿verdad? Porque no conocemos los otros registros ni nada de eso, pero bueno. Anyway, dice aquí, en el marco de jornada, atiendan aquí muy bien. En el marco de la jornada de formación 2022-2023, se priorizó la estrategia de planificación basada en proyectos. Se priorizó la estrategia de planificación basada en proyectos, a través de la cual el estudiante plantea, implementa y evalúa proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase, como se plantea en el currículo dominicano. Asimismo, el plan de fortalecimiento institucional del nivel secundario 2023-2024, se plantea introducir de forma gradual la metodología STEM, que propone un tipo de aprendizaje eminentemente práctico, en el que el trabajo cooperativo resulta fundamental integrando las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Para la misma, es necesario que los docentes de secundaria dominen la estrategia de proyecto, ya que constituye la base para la implementación. Escuchen bien acá, escuchen bien acá, dice, esto no significa, esto no significa, esto no significa que es la única estrategia exclusiva de planificación. O sea, hay otras estrategias de planificación que no es solamente la de proyecto. Hay otras estrategias de planificación que están contempladas en el diseño curricular. No es solamente la planificación por proyecto. Y aquí lo aclara. Esto no significa que es la estrategia exclusiva de planificación, sino que se ha hecho énfasis para que el docente la incorpore a su práctica, destacando que la adecuación curricular del nivel se mantiene en las estrategias de articulación de las áreas. Para las modalidades de técnico, profesional y arte, posteriormente harán sus ajustes tomando en cuenta la demanda laboral y consultas realizadas. Prácticamente es este documento que, pues, como ven acá, firma la doctora Ansel Sheik Mendoza, quien es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Quería compartir esta parte con ustedes específicamente. Esta parte de aquí. Esto no significa que es la única estrategia exclusiva de planificación, sino que se ha hecho énfasis para que el docente le incorpore en su práctica, destacando que la adecuación curricular del nivel se mantiene. La adecuación curricular del nivel se mantiene en las estrategias de articulación de las áreas. Y la otra parte es que todavía, oficialmente, para el nivel secundario no hay un registro de grado, que está en proceso ese registro, y también para el nivel primario. Eso es todo, señores, por este video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que hacemos. Nos vamos a ver en un próximo video.